Bueno, tenemos una distribución normal de media 0 y desviación típica 1. La tabla nos da la probabilidad desde aquí para acá. De modo que si este número es 1, solo tendría que buscar fuera de la tabla el número 1 y de 1 me da 0,8413. Esto sería la probabilidad de que Z sea menor o menor o igual que 1, que es 0,8413. Ahora bien, ¿y si me piden de una normal este trozo o este trozo? Si esto es menos 2, por ejemplo, ¿cómo calculo la probabilidad de que Z sea menor o igual que menos 2? Decías que te lo sabías. ¿Lo sabes o no? Dímelo. ¿Pero por qué? Porque este trozo es igual que este trozo. Y como la tabla me da la probabilidad de aquí para abajo, esto es lo mismo que 1 menos la probabilidad de que Z sea menor o igual que 2. Entonces, me voy a la tabla. Busco el 2 fuera y esto es 0,9772. Y 1 menos 0,9772 es... 0,0228. Esta sería también la probabilidad de que Z sea mayor o igual que 2. Ahora, ¿y si te dan un intervalo? ¿Qué haces? ¿Y si te dan la probabilidad de que esté entre 2 y menos 1? Esto sería la probabilidad de que Z sea menor que 2 menos la probabilidad de que Z sea menor que menos 1. Esta la puedes buscar en la tabla. Esta la puedes buscar en la tabla directamente. Pero esta no. Porque esta es este trozo. Que sería... 1 menos la probabilidad de que Z sea menor... ...que 1, ¿no? Este trozo es igual que del 1 hacia aquí. Es 1 menos la probabilidad de que Z sea menor que 1. Busco en la tabla. 0,9772 menos 1 menos... Z menor que 1 era... 0,8413. 0,8185. Muy bien. Se lo sabe, señorita. Felicidades. Otra cosa. Ok.